Bueno, fue un partido difícil, dimos lo mejor de nosotros, lamentablemente pues ciertas circunstancias pues no nos permiten ganar la medalla de bronce, lanzamos lo mejor posible y bueno, esta vez no fue para nosotros y nada, seguir trabajando fuerte para lo que se viene. ¿Qué significa para ti y lo personal de estar aquí y de todo lo que hay? No, estar aquí es fruto del trabajo que he venido haciendo, clasificarse no es fácil, en Colombia tenemos jugadoras muy buenas y bueno, yo logré clasificar a este magnoevento, ser mis primeros Juegos Mundiales es una experiencia enriquecedora para mí. ¿No ayudó a algún tema de la pista, de las pistas padres o madres en el asunto de la competencia? No tanto, sino en realidad el comportamiento de los hilos, estamos jugando en unas pistas con pines de hilos y bueno, vimos que Malasio se benefició de ello, nosotros lastimosamente no pudimos sacar el mayor provecho de ello. ¿Qué enseñanzas te deja estas competencias? No, no, nada, seguir trabajando fuerte, entrenar más en hilos y va a ser el futuro de nuestro deporte y bueno, prepararnos mucho mejor para lo que viene. ¿Un mensaje para toda la gente que está por el programa de los días? No, darle las gracias por estar pendiente, nosotros los deportistas que aunque estemos lejos de casa, siempre sentimos ese apoyo. ¿Y qué viene para jugar en este evento de año? Bueno, ahorita vamos a participar en el Consubol en Paraguay, torneo que nos sirve de preparación para los próximos Juegos Suramericanos y para el Mundial en Australia a final de año. Es un placer siempre tenerte aquí, muchos éxitos y 20 ciudades para la mañana. No, de nuevo, muchas gracias a ustedes por estar pendientes y bueno, esperamos seguir trabajando y darle las alegrías que el país se merece. Gracias.